Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que van a poder ver esta charla. Hoy es el Día del Amor, el verdadero y el original Día del Amor, no como se celebra comúnmente el día 14 de febrero, sino que este es el verdadero Día del Amor, 15 de Ad con luna llena. Conocida esta fiesta como Tu Beav, que es la festividad que tiene que ver con el amor, con la restauración, con volver, con un retorno al poder antiguo de la humanidad que es el amor. En esta oportunidad, mis hermanos, quiero compartir con ustedes esta charla número 1, que viene a ser la primera parte, porque vamos a tener, yo creo, más de una charla, donde vamos a analizar algunos aspectos que nos muestra la mística hebrea y los secretos ocultos de la Torá, con respecto a qué es el amor. Se habla mucho del amor, se habla y se piensa que sabemos amar cuando la verdad no sabemos amar y nosotros tenemos nociones muy, muy, muy básicas con respecto al amor. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un verdadero secreto que lo vamos a ver en esta clase. Así que preparados todos nosotros y si puede compartir esta charla, compártala con cualquiera, con cualquier persona que usted estime conveniente. Es necesario aprender del amor, aunque lamentablemente esta palabra para algunos provoca tristeza, provoca amargura en vez de alegría. ¿Ya? Bien. En esta parte, que es la primera, vamos a hablar acerca de esta, le llaman a algunos mini festividad, aunque es una fiesta de amor donde a los 15 días de Av, que coincide con este mes que ustedes pueden ver ahí en pantalla con el Leo, cierto, el león, y también tiene que ver con el periodo que nosotros acabamos de vivir anteriormente, el 9 de Av, que es un día de calamidad, porque está inserto en las tres semanas de angustia, tres semanas de los Bein Hamitzarim, los días estrechos, que corresponde a las tres semanas del profeta Daniel, así le hemos llamado. Y entre Tamuz y Av hay un periodo de tres semanas que hay muchas calamidades que las hemos estado hablando en los videos del canal, usted puede revisarlo, los puede ver allí para profundizar un poco más. Y entramos a un periodo de cinco días después, de el 9 de Av y el 10 de Av, cinco días después ocurre un milagro que el Creador Bendito Sea viene y se acerca a nosotros para estar con nosotros y nosotros con Él. Este es el verdadero día del amor. Vamos a ver muchos aspectos. Usted puede ver allí a dos parejas de leones, precisamente porque en el mes de Av es el mes del Leo, del león, donde la fuerza del sol está irradiando mucha energía cósmica, pero también la luna, porque está ligado a Tamuz, y Tamuz fue el mes anterior y estaba ligado a la potencia de la luna. ¿Qué pasa con luna llena en Leo? Lo que podríamos llamar nosotros, y esto por favor no confundir con lo que la gente conoce por horóscopo o la astrología convencional. Estamos hablando acerca de Aries, porque si yo digo Aries, probablemente las personas no entiendan mucho, o si yo digo Sartán, tampoco van a comprender, pero si yo digo Cangrejo o León, van a relacionar inmediatamente que estamos hablando de constelaciones. No le rendimos culto a las constelaciones, sino que el Creador las diseñó y Él fue el que las creó, porque Él irradia a su universo y a su sistema solar, a su espacio, a la Tierra, energías que tienen propiedades especiales, para que quede claro en este sentido. Hay una configuración muy, muy potente, y es que después nosotros vamos a empezar a ver, a medida que van pasando las charlas, y es que este mes está recargado con la esencia del amor. Bien, nosotros tenemos que recordar que después de la destrucción de los templos y los días marcados como negativos, el Creador bendito sea nos regala una oportunidad de poder reflexionar sobre todas las calamidades y que pudieron haberse evitado solo practicando el amor. Debemos recordar esto, hermano, tenerlo súper presente, súper claro, que el Creador permitió que el enemigo, que los babilonios, que los romanos, que los griegos, que cuánto país, cuánta nación hizo y deshizo prácticamente con la tierra prometida, porque nosotros mismos nos descuidamos y tampoco practicamos el amor. Entonces, cuando alguien habla acerca del amor, dice, ¿pero qué es lo que es el amor? ¿Es el amor un sentimiento, hermano, hermana? ¿Un sentimiento? La verdad es que no. Y aquí vamos a ver hoy día, en esta charla, que hay grandes equivocaciones con respecto al amor, porque el amor no es lo que nosotros creemos que es el amor. Lo vamos a ver desde el punto de vista místico, bíblico y cabalístico. ¿Ya? Para que usted pueda prepararse y decir por qué el Creador permitió o por qué el Creador permite tanta desgracia es simplemente porque nosotros no hemos aprendido a amar y tampoco a ponernos en el lugar del prójimo. No hemos respetado, no hemos respetado los límites, no, no, a ver, ¿cómo les digo? No nos hemos preparado para realmente saber qué es lo que es el amor. Se habla mucho que Dios es amor, Dios aquí, Dios allá, pero la gente lo tiene como un concepto tan errado pensando que el amor es como el amor como lo ven los griegos, por ejemplo, en la antigua Grecia, como Afrodita, como Venus, y solamente tiene que estar ligado al tema de lo emocional. Pero cuando nosotros empezamos a verlo desde el punto de vista original y hebreo nos damos cuenta que el amor va más allá incluso de la mente. ¿Ya? Entonces, durante el año hay un día que está marcado como un reinicio, una reconciliación en modo romántico y amoroso, una energía celestial de que nos ayuda y nos hace retornar a observar el enorme poder del amor. Entonces, va a hacerle un poco ruido escuchar tanto esta palabra porque, por lo general, a la mayoría de las personas le ocurre lo que dice la diapositiva. Cuando escuchamos la palabra amor, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Al corazón y a nuestro cuerpo. Por lo general, mis amigos, cuando nosotros empezamos a hablar del amor, para algunas personas les provoca amargura, les provoca tristeza, les provoca daño y complicaciones porque la gente dice, no, mira, yo escuché que el amor realmente era muy sufrido, muy complicado y prácticamente hay que tener mucha paciencia. Eso es el estereotipo que la gente conoce del amor. Eso usted lo puede verificar. Lo podemos ver nosotros desde la crianza, desde pequeños, que el amor prácticamente es solamente o se ve en teleseries o se le ve en películas románticas y que prácticamente todo termina en calamidad, en tragedia y al final algunos viven felices para siempre, como los cuentos de hadas, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que provoca en nosotros cuando escuchamos la palabra amor? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Angustia, sufrimiento, 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 sufrimiento y prácticamente peleas entre amor y odio. Prácticamente usted lo que tiene y lo que yo tenía era una teleserie que según las escrituras y la mística hebrea nos viene a revelar qué es realmente el amor. Entonces primero vamos a analizar que la palabra Neshama, que es alma superior, tenemos que nosotros desglosarla y saber qué es el alma para entender si realmente sabemos amar. Y aquí hay una pregunta, ¿sabemos amar realmente? Alguien si a usted le pregunta, ¿sabemos amar realmente? ¿Sabe usted amar realmente? Usted puede decir, sí hermano, yo sé amar porque yo me preocupo realmente que mis hijos estén bien, que coman, que no les falte nada y eso es amor. Yo me atrevería a decir que esa es una satisfacción del deseo. Tú deseas hacer eso. Y lo que tú crees que es amor probablemente no sea amor, sea deseo solamente. Para que no te molesten, para que no te inquieten, para que no te estén cada día molestando, hinchando, como se dice, velando, para que no hayan lloro, para que no hayan quejas. Entonces tú crees que eso es amar. Vamos a analizarlo desde el punto de vista místico, por si acaso. No crea que aquí estamos haciéndole a usted un desafío en decirle, vamos a demostrar que usted realmente no sabe amar. No, no, no. Es una pregunta muy profunda. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando analizamos los aspectos místicos porque va al interior, al interiorizarse dentro de lo que es el alma. Lo que sí podemos decir, como lo decíamos en el grupo de WhatsApp, tenemos que pensar lo siguiente. Nosotros, ¿deseamos amar o realmente cuando decimos, deseamos amar o amamos deseando? Y aquí ya hay algo que nos puede llamar la atención. No es malo el deseo. Para que algunos digan, ah, parece que ahora sí estoy entendiendo. No es malo desear. El problema que tenemos nosotros es que no lo controlamos. Entonces, ¿deseamos amar o amamos deseando? ¿Cómo saber eso? Es una pregunta bastante profunda. ¿Por qué? Porque nosotros amamos en el aspecto emocional o estamos amando en el aspecto mental? O estamos amando desde los instintos. ¿De dónde amamos nosotros? Muchas personas dicen que no creen en el amor porque el amor son simples sensaciones, son simples químicos o reacciones químicas que el cerebro le da al cuerpo para poder sentir sensaciones de placebo o poder sentir sensaciones de placer y que después se van y se agotan simplemente porque es biología química humana. Lo que las personas hoy día no conocen, sobre todo estas personas que son así como racionales, como que son muy mentales en el aspecto del amor, como que primero ven su bienestar económico, bienestar físico y después habrá tiempo para el amor. Algunos lo piensan así. Y por eso es que estas charlas no van a ser la única porque hablar del amor es muy amplio. Es como hablar del universo. El amor tiene aspectos misteriosos y también tiene secretos el amor. Entonces vamos a hablar del aspecto que tiene el alma. Ustedes pueden ver allí en hebreo que dice Neshama. Y cuando estamos hablando de Neshama, estamos hablando de un alma superior. Estamos hablando de lo que realmente mueve a las moléculas, lo que realmente mueve a las neuronas y los químicos que usted tanto defiende, esas reacciones químicas que usted dice, es porque el cuerpo reacciona frente a algo que está más allá de su comprensión, más allá de su alcance. En la mística nosotros estudiamos que nosotros, los seres humanos, no somos solamente biología. No solamente somos algo que reacciona frente a deseos como los animales, sino que tenemos algo que es superior a eso y que se le llama alma superior. En hebreo se le llama Neshama. También tenemos un Ruach y también tenemos un Nefesh. Y hay aspectos mucho más elevados como Hayah y después viene un cuerpo más elevado que se llama Yehidah. Y estamos hablando de cinco orot o cinco tipos de luces, luces espirituales que son de gran nivel. Y cuando hablamos de Neshama, podríamos decir que estamos hablando de un alma superior. Hay personas que realmente reaccionan frente a la situación, frente al planeta, frente a la tierra, frente a la familia, frente a su pareja, no con un alma superior, sino como el espíritu. Nosotros, ¿desde dónde amamos? La gente dice amamos desde el corazón. Y aquí encontramos un gran problema porque dentro de la mística tenemos como tres corazones. Tenemos el corazón de la mente, tenemos el corazón del corazón que se encuentra en la parte del espíritu que está cerca del pecho. Y también estamos hablando del corazón de los instintos que vendría siendo el hígado. Entonces, cuando nosotros hablamos del corazón, estamos hablando de cuál corazón. ¿Por dónde nosotros amamos? ¿De dónde nosotros amamos? ¿Cuál es la fuente? Entonces, primero nosotros tenemos que comprender lo siguiente, mis amigos, es que nosotros cuando decimos que amamos, nosotros realmente, ¿qué es lo que es amar? Palabras como, mira, yo te necesito, yo, la verdad es que yo, antes de conocerte, mi vida era amargura, mi vida era triste, antes de conocerte mi vida era un caos, era un desastre, y tú viniste a ordenar mi vida, viniste a darle un sentido a mi vida, viniste a darle pasión, fuego a mi vida, y de pronto tú conociste a otra persona, te fuiste y me dejaste peor que antes. ¿Cuál es el problema? Ese sentimiento que tú estabas sintiendo por esa persona, por esa pareja, realmente no era amar, no era amor, era un deseo. Porque el problema es que cuando una persona no tiene activada su alma superior, que es un eshamá, difícilmente sepa lo que es amar. Muchas veces el alma está dormida, y solamente reacciona el espíritu. Y el espíritu le ordena a los instintos, que es el nefesh, y prácticamente actuamos como un animal que está en sus momentos de apareamiento, y que realmente siente esos químicos que la gente defiende, y que dice, ya, es hora de reproducirse. Hay una significación muy potente y muy grande con respecto a qué es el alma. Hay un aspecto muy poderoso que nosotros lo vemos, por ejemplo, en el libro de Jonás, a todo esto. El libro de Jonás es súper misterioso, y habla acerca de que Jonás se va a dormir a la barca, para ir camino hacia Tarsis. Es curioso que Tarsis, en hebreo se dice Tarshish, que yo lo podría leer como Tarshish, que significa la forma del seis. Estamos hablando de una visión, un espectro amplio, de lo que significa el alma que se va a dormir en el barco, en el fondo del barco. Y cuando hablamos de barco, estamos hablando del cuerpo, y el marinero es el corazón, y todos los marineros son los instintos. Y cuando empezamos a analizar, cuando empezamos a ver que Tarshish también era el nombre de una piedra, el nombre de una joya, que también significa riquezas, en una interpretación coloquial, en una interpretación dinámica, podríamos decir que estamos hablando de que el alma va viajando hacia las riquezas, va viajando hacia el aspecto de lo material, de la comodidad y del bienestar, que no está mal. Pero hay una instrucción muy clara, que el Eterno le habla a Jonás, y Jonás en hebreo se dice Yoná, que significa paloma. Es el nombre que se le da al alma, también en el cantar de los cantares. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar y a ver que la definición mística de la paloma está refiriéndose a lo que realmente yo soy, el alma, Jonás, que se esconde en el barco, que es el cuerpo, y que el barco va camino a Tarshish, la forma del seis, la forma del hombre, la forma de la riqueza, el bienestar económico, y los placeres terrenales. Entonces, cuando nosotros hablamos del alma, estamos hablando que realmente las personas no aman desde el alma, porque tampoco saben que tienen un alma, porque el alma superior está netamente ligada al creador. De hecho, el alma se despierta cuando hace conexión con el creador bendito sea por siempre. Entonces, cuando una persona dice yo amo, tendría que su alma estar conectada al mundo superior, el alma superior debería estar conectada a los mundos superiores, para recién poder decir amo. Pero cuando la persona no está conectada al mundo superior, la mente y la parte emocional del cuerpo hace una especie de emulación, algo, una versión pirata del amor, y ella cree que ama y en el fondo lo que está haciendo es utilizando su deseo. Y el deseo se desgasta. Y el deseo se acaba. Cuando se satisface el deseo, ya no hay más deseo. Y aquí entramos al problema que ya la gente hoy día, como tiene tantos deseos y todo se le está facilitando, cuando se le restringe lo que tanto desea, ya no quiere luchar por ello. Entonces, aquí encontramos algo muy profundo que si nosotros analizamos las palabras de Neshama, que lo vamos a ver en la clase, o sea, perdón, en la charla número 2, pero yo solamente lo menciono ahora, que dentro de la palabra Neshama está compuesta por la palabra, la letra Nun, perdón, la Shin, la Mem y la Hei, cuatro letras hebreas. Cuando yo empiezo a analizar la Shin, que es la segunda, partiendo de derecha a izquierda, empiezo a analizar la Mem, empiezo a analizar la Hei, son las tres letras que forman el nombre de Moshe. Y Moshe es el nombre de Moisés. Y Moisés es el que fue rescatado del agua. ¿Qué quiere decir entonces? Rescatado del agua. Jonás lo meten al agua para ver a Dios. El mar afuera está hecho un caos y la barca está a punto de romperse y encontramos que a Jonás lo meten al agua y a Moisés lo sacan del agua. ¿Qué quiere decir? De que el alma entra en un estado acuático y puede entrar y salir y ver los palacios celestiales cuando ingresa al agua y cuando sale de ella revela los palacios. Entonces aquí estamos hablando de que el alma es un ser que realmente cuando no está activada viene el desastre que nosotros conocemos como las desgracias cuando creemos que realmente amamos amigos, amigas. Cuando yo digo yo te necesito, yo te deseo, yo no puedo vivir sin ti, lamentablemente debo decirte que no has activado tu alma superior y te has dedicado solamente a que otras personas te llenen a ti y tú eres dependiente de las otras personas. Por lo tanto, cuando te quitan a las personas ya no puedes recibir más amor y entras en un estado de pánico, entras en un estado de dormir y prácticamente te revelas ante el sistema y ahora solamente ocupas tus emociones y tus instintos que ya no está el espíritu ahora, no está el alma, no está el espíritu y tu cuerpo reacciona instintivamente como si fuera un animal. Aquel que te da cariño, tú le das cariño, aquel que te hace daño, tú le haces daño y ya estás actuando con el corazón del hígado, del estómago. Entonces, aquí vuelvo a preguntar porque esta es una pregunta que a mí me la hicieron y esta es la pregunta que yo estuve buscando por muchos años atrás antes de contraer matrimonio. ¿Realmente sé amar? ¿Realmente es amor lo que yo estoy expresando o es un chantaje emocional o es algo y estas son preguntas que hago a nivel general, no piensen que yo solamente digo ah no, yo chantajeo emocionalmente, no, estamos hablando a nivel general, estamos hablando a nivel de persona. ¿Realmente lo que yo hago es amar o solamente estoy llenando un vacío? Es una interesante pregunta. ¿Estoy llenando un vacío? ¿Estoy llenando ese agujero espiritual que yo tengo y que deseo que otra persona venga a levantarme o deseo que otra persona venga a llenarme? Que ella me dé su felicidad y yo me quedo en un estado estático y yo no me muevo, yo no hago nada porque yo lo único que quiero es amor. Entonces, la gente puede incluso hasta manipular a otras personas porque puede hacerse modo víctima y que no me dan cariño, no me dan amor y yo quiero que me den cariño y yo quiero que me den amor y yo voy dando pero siempre y cuando voy recibiendo. Entonces, ¿de dónde estamos hablando? ¿De qué plano estamos hablando? Estamos hablando del plano instintivo que tiene que ver con la parte instintiva del cuerpo, todo lo que es el nefesh, la parte mecánica del cuerpo o estamos hablando del espíritu que tiene que ver con todo lo emocional o estamos hablando del alma que tiene que ver con el intelecto. Lamentablemente, la figura del amor en otras lenguas lo ha mostrado y lo ha dividido fraccionándolo pensando que el amor es una cosa, el amor es otra cosa, el amor es otra cosa cuando en la mística hebrea nos revela que el amor es un poder que puede bajar de nivel y puede subir de nivel. Puede entrar y salir de las aguas como Jonás que entra al agua y Moisés que sale del agua. Cuando nosotros empezamos a analizar realmente esta pregunta es la que todos debemos hacernos. ¿Realmente sabemos amar o queremos llenar o queremos llenar un deseo? O realmente estamos aquí o yo estoy con mi pareja o yo estoy con mi esposa o yo estoy con mi esposo y con mi pareja porque yo la necesito a él, a ella. Entonces, tú no estás preparado para amar. Tú lo que estás haciendo es llenar tu deseo y cuando el deseo se te acaba ya después la gente empieza a decir ya empiezo a mirar para el lado ya empieza a mirar para el otro lado. ¿Por qué? Porque ya el deseo se te acabó entonces eso no es amar. ¿Por qué hay un misterio bueno hay harto un misterio con respecto al amor? El amor no es algo tan simple pero tampoco es algo que la gente diga no, yo nunca voy a poder amar al contrario el creador a nosotros nos enseña la forma de poder amar. Pero él dice ustedes tienen que entender primero quiénes son ustedes. ¿Cómo van a amar si ustedes no se conocen? Dice ama a tu prójimo como a ti mismo y la pregunta es ¿te amas a ti mismo? ¿Nos amamos a nosotros mismos? Y la gente dice sí hermano yo me amo a mí mismo por eso que yo voy al mall y me saco fotos por eso yo me compro lo que yo quiero por eso que yo como lo que yo quiero porque yo me amo. ¿Te amas o estás llenando un vacío? ¿O estás llenándote de cosas materiales para llenar un agujero que tienes en tu alma? Un vacío existencial que piensas que lo puedes llenar con cosas materiales y al sacarte muchas fotos para mostrarla y mostrar que estás súper bien que estás súper feliz en el fondo es una máscara es un engaño ¿Por qué? Porque tú deseas otra vida pero tú quieres demostrar otra para que nadie tenga que decirte o tú estás triste no, yo estoy súper feliz o demostrarle a algunas parejas que terminan con sus ex y después empiezan a mostrar como que tienen otra vida y que realmente no saben lo que se perdieron entonces ¿Qué estás llenando tú? ¿Estás llenando un capricho? ¿Estás llenando un deseo? ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente estás amando? ¿Realmente te amas? ¿Nos amamos realmente? Es complejo uno dice ¡Wow! Yo no lo había pensado así Por eso en estas charlas usted se preguntará ¿Qué tiene que ver este mes? ¿Qué tiene que ver este día? El día del amor El creador dice ustedes van a recibir amor pero tienen que estar dispuestos a reparar su alma Si ustedes no tienen un alma reparada un alma conectada a la fuente divina que es el creador ustedes jamás van a ser llenados con amor para poder compartirlo No se pide amor y esa es la gran equivocación que todos los seres humanos cometemos al principio Nosotros pedimos amor No deberíamos Deberíamos darlo Pero ¿Cómo lo vamos a dar? Si no lo hemos recibido ¿Recibirlo de quién? Y aquí hay otra pregunta ¿De quién recibimos el amor? ¿Del prójimo? ¿Recibimos el amor de nuestros padres? ¿Recibimos el amor de nuestra pareja? ¿O nos llenamos nosotros para compartirlo? Existe un vacío existencial de muchas personas que dicen yo actúo así porque a mí no me dieron amor cuando chico A mí cuando pequeño no me dieron amor Y por eso que yo soy así malo Por eso que yo soy así perverso Por eso que yo odio a la gente No estoy juzgando acá Pero para que ustedes comprendan la gravedad de esa afirmación No recibí amor Por eso que yo soy así Por lo tanto para mí el amor no existe y entonces cuando quieres formar una familia tú esas cosas las transmites Y te comportas igual como se comportaron contigo El estudio del alma superior incluye dentro de la mística un estudio avanzado de por qué yo vivo la vida que yo vivo Por qué nací en este país y no nací en otro Por qué tengo los padres que tengo Por qué tuve la vida que tengo Es un análisis del alma El alma superior conoce todo lo de nosotros Conoce todos los viajes que tuvimos antes de bajar Conoce todas las ruedas de la vida antes de ocupar el cuerpo que estamos ocupando El estudio de la Neshama del alma superior abre las compuertas ¿Por qué? Porque el mensaje que nos habla acerca de Jonás que al ingresar a la boca del gran pez este monstruo marino que lo hace recorrer los mundos marinos un simbolismo mágico donde encuentra de que el alma al encerrarse en esta en este dag que este pescado gigante este monstruo o ballena como le han llamado alguno lo lleva a comprender y a viajar por los palacios y dice Jonás veo al rey estoy en sus palacios en el seno del Seol y tú te preguntás ¿cómo en el seno del Seol? ¿que hay palacios en el seno del Seol? ¿en el Seol hay palacios? ¿puedo ver al Creador? es una cosa muy profunda obviamente que no lo vamos a compartir hoy día pero para que usted se haga la idea entonces el alma entra y también sale ¿por qué? porque la palabra Neshama también contiene la palabra Shem que significa nombre el alma conoce su nombre hoy día cuando nosotros nos preguntamos ¿quién soy realmente? alguien puede decir mira yo me llamo tanto no, no, no esa no es la pregunta ¿quién eres tú? y alguien dice no, yo soy tanto por ejemplo me dicen a mí ¿quién eres tú? y yo le decía yo soy Hans no, no, no no me entendiste la pregunta cuando me inicié en la mística a mí me preguntaron y ya como a la segunda pregunta de lo mismo ya entendí que no sabía yo tengo un nombre sí en esta vida tengo un nombre y anda a saber tú qué nombre tenía yo en el pasado la Neshama tiene un nombre y el nombre no se lo da el padre o la madre se lo da el creador entonces aquí ustedes pueden ver que Neshama también dentro de la letra Shin y la Mem se dice Shem nombre el alma de ustedes y el alma mía tiene un nombre y al decir tiene un nombre tiene una identidad ¿quiénes somos? y no es la identidad de la familia no es tu apellido no es tu crianza no es algo es algo que va superior el alma vive en zona acuática ¿qué significa el agua? el agua es vida tiene mucha vida atención con esto no me malinterprete y tampoco se ponga rojo y no diga mira esto es blasfemia lo que está hablando el joven el hermano está hablando blasfemia está hablando de la reencarnación esa palabra es muy chica comparada con lo que realmente significa la transmigración que es un concepto que estudia la mística y la Torah ya a niveles muy amplios para gente madura entonces cuando alguien te dice ¿quién eres tú? y tú dices no mira yo me llamo Hans yo soy Hans no no ese es el nombre que te pusieron ¿pero quién eres tú? cuando a mí me preguntaron yo quedé mirando quedé mirando a mi instructor en ese tiempo lo quedé mirando y miré a mis compañeros y yo le dije no sé nociones tengo tengo gustos tengo pasiones tengo sueños pero si me preguntan ¿quién soy? no lo sé y ahí me dieron la bienvenida y me dijeron bienvenido te vamos a ayudar a conocerte y a saber cuál es tu nombre cuando sabes tu nombre realmente y no es el nombre que aparece en tu carnet o en tu DNI o tu cédula de identidad estamos hablando de que hay otra identidad por lo tanto el alma busca en los demás esa identidad por eso que no sabe amar y busca el amor porque no sabe lo que es realmente la persona por eso que se refleja en los demás por eso que desea la vida de los demás por eso que quiere ser como los demás porque no se conoce amigos cuando tú no te conoces claro tú puedes decir mira yo me conozco porque a mí me hicieron una radiografía un rayo X y yo me puedo ver el cuerpo por dentro eso no es conocerte puedes verte en el espejo desnudo y sigues siendo una persona que no se conoce puedes escribir un libro con tus gustos con tus deseos con tus pasiones y todavía sigues sin conocerte porque lo que hemos hecho toda la vida es solamente ver capas de realidades fracciones de la vida y lo único que hacemos el alma es mimetizarse o tomar lo que le parece lo que instuye o lo que tiene como intuición y lo toma y lo imita y lo refleja cuando lo que realmente está haciendo es copiando lo que los demás tienen por lo tanto la persona no tiene ese nombre no sale el Moisés de las aguas no sé si logra comprender esto amigo amar es muy poderoso y llega a ser tan poderoso que cuando la persona descubre realmente el amor ya no le importa si a alguien le hace daño y no es que usted viva que le hagan daño porque un alma superior activada y cuando se conoce le dice basta al sufrimiento basta al daño fue suficiente el alma toma el control del espíritu y el espíritu toma el control de las sensaciones y de los instintos por lo tanto el alma es llenada por el creador en el 15 de Ad y le da amor tan potente que le dura un año completo hasta el otro 15 de Ad un año completo hasta el otro 15 de Ad y la persona se recarga Dios la recarga recarga el alma el alma le da un nombre y puedes compartir lo que tú tienes lo que nosotros llamamos amor porque el amor es un poder no es un sentimiento que se puede canalizar como sentimiento sí totalmente de acuerdo amigo que yo puedo utilizar el amor canalizarlo como sentimiento como emoción como expresión totalmente de acuerdo lo puedo hacer pero ¿y qué pasa cuando el alma no le provee del amor que es un poder no le provee amor al espíritu ¿qué hace el espíritu? el espíritu se desespera y eso es cuando nosotros mismos nos buscamos a la fuente divina y nos vamos y nos atraemos por religiones o por cosas por el estilo donde reemplazan el amor directamente del creador hacia la persona y la persona se desconecta del alma superior y por lo tanto el espíritu dice oye ¿qué pasó con mi porción de amor? y el alma está durmiendo se desconectó entonces ¿qué es lo que hace el espíritu? busca almacenes y dice no hay amor se acabó ¿qué es lo que hace? algo parecido al amor deseo entonces empieza a desear y empieza a desear lo que el otro tiene y hay un disfraz un autoengaño donde el espíritu después se desespera y dice yo estoy entregando algo amor y los intentos dicen ya ¿y qué pasa? no es que esta persona me llena a mí porque esta persona equivale a lo que yo sentía antes y es un autoengaño entonces cuando la persona encuentra a lo mejor a su pareja en el fondo la empieza a chupar a absorber ¿por qué? porque ella está desconectada y piensa que esa persona la va a ayudar a que se reconecte y no así no funciona por eso que después vienen los fracasos y por eso que después vienen las destrucciones y las peleas y la amargura y todo lo que tú te imaginas amor es muy amplio es grande el amor amigos pero el tema es que no nos enseñaron a amar desde pequeño no sabemos lo que es amar nosotros tenemos nociones chispazos de luces sí lo podemos tener pero realmente no nos enseñaron a amar nos enseñaron a desear yo deseo esto yo deseo una vida mejor yo deseo esto en vez de decir yo amo esto yo amo esta vida yo amo esta visión y aquí hay un un parecido que lo vamos a ver en hebreo ¿cómo es que nosotros nos autoengañamos y realmente el creador dice ¿cómo te voy a dar amor? ¿en un mes de amor? si tu nechama no está conectada conmigo cuando nosotros empezamos a analizar el valor de guematría el valor de guematría significa que las letras hebreas tienen un valor numérico que al sumarlo con otra letra va dando un resultado y cuando una palabra ya yo obtengo el valor completo matemáticamente hablando quiere decir que todas las palabras que tienen el mismo valor numérico tienen una asociación pero lo que hay lo que sabemos nosotros por misericordia del creador es que la guematría hay muchos niveles de guematría no es solamente una guematría de hecho hay algunos que dicen que Abraham Abulafia el gran cabalista del siglo XIII conocía siete formas de guematría siete formas de guematría significa que habían cálculos dimensionales para saber qué es lo que realmente esconde una frase en la biblia hebrea por supuesto entonces amigos por favor pongan mucha atención con este número cuando yo estoy hablando del 395 estoy hablando del valor guemátrico o el valor matemático de la palabra Neshama que es el alma superior cuando yo empiezo a analizar completamente que mi alma tiene una configuración numérica como todo lo que existe tiene una configuración numérica como mesa casa creación cielos tierra el creador el nombre del creador todo tiene una numeración y esa numeración tiene una energía la Neshama también tiene una energía como nosotros vamos a poder comprender si amamos realmente tenemos que empezar a explorar lo que tenemos dentro de nosotros y esto trae confusión para la mayoría porque la gente todavía cree que lo que dar besos besar abrazar tener relaciones sexuales la gente dice eso es amor y estás totalmente equivocado porque puede ser deseo incluso no es amor vamos a demostrar en esta serie de charlas por favor van a estar muy buenas porque estamos preparándonos para todos aquellos que quieran tomar la mensualidad que va a estar disponible me refiero a todos los que quieran nos van a escribir ahí todos los que quieran tomar esa mensualidad va a tener un pequeño costo y van a poder comprender un poco más profundo porque hay cosas que no se pueden hablar tan público porque la gente se escandaliza y obviamente vamos a tener hartas charlas para empezar a hablar acerca de qué es amar realmente y hay un entrenamiento para poder amar yo tengo que estudiar acerca del amor así como hoy día hay carreras de agronomía así como hoy día hay carreras de informática hay carreras de medicina hay carreras de artística de danza para el amor también se estudia esto nosotros deberíamos haberlo aprendido desde pequeños pero lamentablemente nuestros padres tampoco tuvieron las herramientas de sus padres y sus padres nuestros abuelos no tuvieron las herramientas de nuestros bisabuelos y así hacia arriba no tuvieron una educación y solamente entregaron lo que tenían el creador bendito sea por miles de años nos ha entregado un manual y libros poderosos para poder comprender y estudiar acerca del amor para poder practicarlo entonces se estudia del amor esto tiene que quedar claro se estudia del amor amigos pero obviamente que hay niveles y hay cosas que son profundas que podrían escandalizar a la gente y otras cosas que en las charlas que nosotros estamos compartiendo tampoco las mire así como ah son simples charlas no 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 si también hay algo interesante las charlas son precisamente para que la gente pueda ver lo que podría haber en una clase bien entonces el valor de gematría es el 395 para la palabra de Neshama que es la Neshama la Neshama es una entidad un un cuerpo espiritual cierto les pido disculpas por el ruido ambiente la Neshama es un cuerpo espiritual creado por el creador bendito sea valga la redundancia que sale del creador con una información esa información trasciende el tiempo y el espacio y las eras y las épocas y las familias y tus lazos familiares todo lo trasciende porque tiene un conocimiento el alma tiene un conocimiento que va más allá de la materia el problema es que nosotros no nos conectamos con nuestra alma por perdón porque nos hemos dedicado a vivir el mundo de la materia desde la parte emocional y la parte instintiva solamente ¿ya? pero miren observen 395 es el valor de la Neshama la palabra deseo se dice GESHEC ¿ya? deseo GESHEC vamos a analizar GESHEC me da el valor de 408 cuando nosotros pensamos y decimos mira yo amo realmente significa que amas o realmente tú deseas vamos a analizarlo la palabra amor me da el valor numérico de 13 y 13 es el valor que hoy día lamentablemente en la sociedad se ha puesto como un número de mala suerte un número maldito viernes 13 martes 13 y prácticamente ha manchado todo lo que es ese número y AHABA en hebreo lo que nosotros llamaríamos amor pero que originalmente se llama AHABA su valor numérico de la alef la hei la bet y la hei me da valor 13 que significa que la configuración del amor son el número 13 y todas las palabras asociadas al número 13 quiere decir que está vinculada al amor observen ahora cuando yo tengo un deseo cierto el deseo es una fuerza que mueve el universo el deseo de recibir es tan potente y tan fuerte que yo tengo que de alguna manera liberar el deseo y el creador bendito sea me regaló un poder que puede quitarle al deseo algo para que pueda ser llenado me explico tenemos por un lado como ustedes ven en pantalla y al medio está esa hermosa pareja que se está besando muy romántica por un lado tenemos el amor y por otro lado tenemos el deseo cuando la gente dice yo amo realmente probablemente puede estar en una equivocación porque vamos a encontrar que si esa persona está entregando amor y está recibiendo todo lo contrario quiere decir que no está dando amor realmente me explico atención con esto les pido harta concentración mis amigos lo que no podamos ver ahora lo vamos a ver en la segunda parte de esta charla ya que la vamos a tener en algunos días si usted dice que está amando y usted está recibiendo todo lo contrario significa de que usted no está conectado con el alma superior porque al estar conectada con el alma superior y usted entrega y regala amor a través del deseo o entrega por el deseo entrega amor o ama entregando amor y deseo entonces su alma podría encontrarla y reconectarla pero lamentablemente si usted dice que ama y está recibiendo todo lo contrario está recibiendo desamor que lo engañan que hay infidelidad contra usted es porque realmente usted no sabe amar o simplemente usted no está recibiendo amor porque no está dando amor lo que usted está cumpliendo lo que usted está haciendo es deseando deseando poder amar pero no está conectada a su alma como lo demostramos que pasaría si al deseo que vale 408 en su valor gemátrico yo le quito o sea yo le resto con el amor al deseo lo controlo tengo por un lado el deseo ahí está el hombre la mujer o el amor a los hijos o el amor a la familia el amor al prójimo por ejemplo yo deseo yo deseo para mí yo deseo para mí y resulta que no tengo las herramientas del amor y el amor viene a mí me saca parte de mi deseo para compartirlo con los demás y aparece el alma a ver ¿de qué me perdí? 408 menos 13 me da 395 significa que acabo de encontrar a mi alma cuando yo a mi deseo le digo al amor ayúdame y el amor dice encantado cuando el amor empieza a hacer su trabajo en el deseo realmente reconecta el alma y aparece el alma lo que usted está viendo en pantalla es sorprendente y si usted lo analiza profundamente creo que va a responder ya muchas preguntas que usted se está haciendo imagínate si en esta charla estás recibiendo la respuesta de tu vida imagínate una mensualidad de cuatro clases bienvenido el día del amor amigos esto es muy muy impresionante qué significa deseo vale 408 tengo tanto deseo y no lo no lo puedo controlar y yo quiero que alguien me ayude a controlarlo el amor que no viene de otra persona estamos hablando de ti cuando tú le dices al creador del ser supremo creador del universo yo quiero amar pero para amar necesito ser llenado para amar necesito estar conectado contigo necesito encontrar a mi alma necesito encontrar a ese moisés que tengo adentro para rescatarlo del agua para que empiece la revelación y aquí hay una persona que dice mira yo he estado ya compartiendo revelaciones creador necesito que tú me puedas nutrir con tu energía quiero reconectarme con mi nombre quiero saber cuál es mi propósito el creador dice regala amor pero cómo voy a regalar amor si yo cuando doy amor y me pagan mal me traicionan me hacen esto me hieren me dañan el creador dice es porque no es amor lo que tú estás dando es simplemente deseo porque vale 408 no estás llegando a tu alma que vale 395 entonces para llegar al 395 tengo que sacar algo y al sacar algo significa que yo tengo que ser recargado con el alma entonces ¿qué es lo que hago yo? le pido al creador poder amar cuando yo amo estoy diciéndole a mi deseo voy a controlar lo que yo deseo y voy a restringir lo que yo quiero viene el amor y aparece el alma 395 cuando yo digo restringir el amor no estoy diciendo reprimir por favor atención aquí la pregunta es ¿el amor se restringe? ¿qué te enseñaron en la religión que yo tenía que dar amor 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 sin medida amor sin medida no usted tiene que dar amor amor sin medida no 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 en la mística usted tiene que ponerle límite al amor porque el amor porque el amor es un poder y como poder si se desborda termina por destruir entonces ahí le pido ayuda al deseo hay que controlar el amor el amor el amor el creador lo da sin medida pero también lo restringe y lo restringe cuando ve que su pueblo no está practicando el amor y tampoco le está imitando a él lo que él dijo que había que hacer por lo tanto la gente olvida el amor y solamente se dedica al deseo y por eso que el alma desaparece cuando una persona está constantemente deseando 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 yo quiero esto 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 el alma se desconecta entonces que es lo que queda la parte emocional la parte emocional después libera la parte instintiva el impulso no hay amor entonces todo lo que ella cree que hace de amar no está haciendo eso no está amando está deseando y por eso que vienen calamidades por eso que viene sufrimiento por eso que la persona recibe muchas veces todo lo contrario porque la persona busca el amor cuando el amor lo tiene adentro pero el amor lo tiene adentro siempre y cuando busque a su alma si no hay alma no va a haber amor y el deseo tampoco va a estar controlado y ahora les pregunto y si ustedes empiezan a analizar realmente amo realmente amo y uno dice ¿cómo yo? a ver pero si yo amo hermano yo le entrego amor a sus hijos a mis hijos yo estoy obligado a hacerlo porque si a ti te dieran cuerda te dieran libertad un día tú te olvidás de hecho hay gente que se olvida de sus hijos por el trabajo con la excusa de que dice es que por el trabajo yo es para hacer subsistir a mis hijos y desconectaste a tu alma porque tú piensas que tú eres el que está haciendo las cosas y no el ser supremo el creador y el alma conoce el nombre y el creador conoce a cada alma por lo tanto el creador jamás va a dejar a un alma pero si un alma se desconecta de la raíz el creador la deja así a su deriva a puro deseo entonces ese trabajo que dice no yo me desvelo por mis hijos porque yo tengo que trabajar 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 tú no estás amando tú crees que estás amando por eso que después tu hijo te sale rebelde o porque tu hija te sale rebelde porque tú dices pero si yo a él le estoy dando todo de mí tú le estás dando un deseo porque tú no estás conectado con tu alma cuando tú te conectas con tu alma el creador va a diseñar un escenario para ti para que tú no tengas que trabajar tanto y puede que te cambie de trabajo y te puedan dar ese dinero que tanto necesitas para cuidar a tu hijo parece simple ¿cierto? porque el poder del amor lo puede todo hermanos pero no cuando yo creo que amo porque realmente no estoy amando entonces aquí acá tenemos hermanos algo que la gente todavía se equivoca por ejemplo cuando dice el amor este es el día del amor no solamente de pareja yo puse una pareja porque refleja el aspecto femenino y masculino del ser supremo del creador de su creación también estamos hablando del amor hacia los padres el amor hacia los hijos el amor hacia el prójimo el amor a la esposa el amor al novio a la novia a la pareja y con esto el valor numérico del deseo el valor numérico del amor y el valor numérico del alma tú vas a comprender ahora en parte que por qué cuando tú empiezas a dar a dar a dar a dar empiezas a recibir todo lo contrario es porque el sistema divino te está diciendo tú no estás amando tú estás solamente deseando para ti para tu ego para que nadie te diga nada para que estás demostrando a los demás que tú puedes pura arrogancia y estás desconectada de tu alma que vale 395 entonces tu deseo vale 408 pero el amor le quita o mejor dicho le regula al deseo y le dice tú tienes que dar pero no dar deseo tú tienes que dar amor pero cómo voy a dar amor yo te ayudo empieza a dar pero por amor inmediatamente cuando yo empiezo a dar por amor incluso en mis primeros pasos si yo no sé lo que es amar pero yo le hago un bien a alguien sin esperar nada a cambio inmediatamente se provoca que el 13 le resta al 408 y me da el valor 395 que es la misma palabra del alma significa que el alma vuelve a reencontrarse y viene a tomar el control y viene a tomar el dominio para poder regular el deseo y para poder regular el amor entonces ahora amamos deseando no necesito de otra persona para que me venga a llenar aquí yo le pido al creador bendito sea lléname a mi creador el creador dice te tienes que vaciar tienes que dar amor listo doy amor y me encuentro con mi alma con mi alma interna entonces no me está diciendo que otro me tiene que llenar a mi esa es la gran equivocación que tiene la mayoría de la gente los seres humanos tenemos esa equivocación porque pensamos que el otro me viene a llenar a mi el otro no tiene por qué llenarte a ti eres tú el que tiene que estar lleno para compartir el amor y cuando tú compartes amor inmediatamente la otra persona por igualdad de forma va a empezar a imitarte porque te va a ver a ti seguro te va a ver con tanta seguridad que tú amas y tú no esperas nada a cambio porque el que te rellena o el que te recarga es el creador y cuando el creador te recarga y tú compartes amor ya no te importa si esa persona es del color de piel si es una persona mala una persona buena tú llegas y das amor punto y ahora la pregunta es el amor se puede restringir el amor tiene límite el mismo creador pone límite pone de la bondad del amor pone límite y uno tiene que poner límite y la gente cuando empieza a desbordarse empieza a dar amor 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 pronto el amor se desactiva y vuelve a generar el geshek el deseo y quedaste en 408 y se te desapareció el alma ¿por qué? porque tú estás dando amor 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 estás satisfaciendo sus caprichos sus deseos y el creador dice no, eso no es amor lo que tú estás haciendo es un daño pero ¿cómo creador? porque tú tienes que empezar a darte cuenta que cuando tú das amor la otra persona tienes que ver un resultado y no es que la otra persona te tenga que corresponder a ti tú tienes que ver si esa persona sigue o cambia su estado de ánimo su forma de ser y tú estás empezando a ver porque tú tienes que ser inteligente tú tienes que decir chuta esta persona mientras más amor le doy se pone peor entonces tú tienes que restringir el amor pero si tú le sigues dando amor le sigues teniendo paciencia ¿cuántas parejas el día de hoy hay tantos problemas matrimoniales porque el esposo ahí está con la señora la señora no está ni ahí con él y él le da amor le da amor pobre hombre nosotros con mi esposa le llamamos a ese tipo de personas con un nombre coloquial pero no lo voy a decir porque la gente se puede ofender pero un hombre ahí está con la mujer y la mujer lo manda para allá lo manda para acá y el pobre hombre ahí está eso no es amor alguien te dice hoy este hombre que ama a esta mujer no esa es una estupidez como un hombre que hace eso y su mujer como lo trata es porque ese hombre no está amando él está deseando ¿por qué? porque se desconectó de su alma y él no se quiere no se quiere no se respeta porque no se ama y cuando no se ama entonces hay puro deseo y al revés pasa lo mismo cuando un hombre está ahí con su esposa y su esposa prácticamente vela y desvela por él y el hombre no está ni ahí con ella y el hombre va sale carretea y después la pobre señora está en la casa y después cuando llega la pobre señora está ahí atendiéndolo porque lo ama eso no es amor amiga eso es no valorarte se te escondió el alma se te fue el alma me refiero en un sentido simbólico el alma se desconectó el creador dice no, eso no es amor se desconectó el alma de la raíz espiritual y ahora el amor también se desconectó ¿y qué quedó el deseo? tú estás deseando porque sientes que sin él no puedes vivir por eso que el hombre se aprovecha y abusa de ti abusa de tu cariño de tu confianza y el hombre hace lo que quiere contigo y la gente confunde que eso es amor oh hermano esta mujer que lo ama tanto no, no está equivocado eso no es amor es que la Biblia dice hermano en primera de Corintio capítulo 13 atención primera de Corintio capítulo 13 y habla del amor un código ahí te mandaron un guiño ahí te hicieron un guiño primera de Corintio capítulo 13 13 ajabá amor piensa y ahí dice el amor es sufrido entonces la pobre mujer y el pobre hombre están sufriendo no, 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 no el sufrimiento no tiene nada que ver con el sufrimiento que usted conoce lo mismo con la palabra amor la palabra amor o el amor o el concepto del amor que usted tiene de amor es totalmente distinto al concepto de amor como lo plantea la Torah bendita y sagrada y el misticismo por lo tanto si la palabra amor no es lo que usted creía como amor lo mismo pasa con el sufrimiento el sufrimiento que habla primera de Corintio capítulo 13 que el amor es sufrido el amor es benigno no tiene nada que ver con el sufrimiento que usted cree que es sufrimiento hay que analizar hay que ver entonces en esta charla mis amigos espero espero que le den vuelta espero que la compartan porque vamos a tener cierto ahí ahí estamos esta charla especial es la primera parte obvio vamos a tener una segunda parte hasta que lleguemos a lo que es la mensualidad que va a estar muy linda vamos a dejar allí un correo para aquellos que quieran no es obligación y los que quieran vamos a tener una mensualidad que se llama aprendiendo amar que te parece aprendiendo amar en la charla igual vamos a estar viendo algunas cositas unos tips y el creador nos ayude en este día del amor para poder aprender a amar bien que el creador les bendiga gracias por visitar nuestro canal gracias por estar en las redes sociales compartiendo también lo que es en el instagram en el telegram y infórmese de todo lo que vamos a tener ya un abrazo feliz día del amor chiquillos feliz día del amor chiquillas que el creador les bendiga grandemente a todos ustedes feliz chiquillos feliz chiquillos